Música ah 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 para poder y no trabajan por el tema de la presencia de ustedes hasta que vemos representante y de la cara mire usted mismo esta bien al daño cuando viene un este una caudal fuente vaya a estar invadido por acá por esta zona mire como han matado las plantas y ellos dicen su cartel dice protección de sol y fauna que protección es una burla miren como están dejándola ahora su marca roja toda esa zona va a ser su dique que a at